Bueno, Mariano, el domingo es el día de las infancias, ¿verdad? Día del niño en nuestros tiempos, pero bueno, ahora se llama así. Y qué importante que es destacar, compartir estas acciones, son muchas. De hecho, en Noticiero 12 vamos a tener un desafío que me dijeron, Mariano, no te afeites ni te cortes el pelo hasta el jueves, que tenemos una acción solidaria que tiene que ver con el corte de pelo y un juguete. Pero ahora les vamos a contar una muy buena iniciativa que viene desde Belgrano, Néstor. Que el jueves recibe estudiantes acá de local. En un esfuerzo de producción vamos a simular lo que va a pasar. Van a ser como una lluvia de peluches. Producción, por favor. Un peluche. Perfecto. Estuvieron pagando horas extras para hacer esto. Para hacer esto. Y casi lo tiran abajo. Es una cosa loco. Bueno, esto va así. Este es Lilo y Stitch. No sé si es Stitch o Lilo, porque todavía no la vi a la peli. Stitch. Stitch, pero lo importante es que ustedes sepan que Belgrano está con esta convocatoria para quienes vayan a la cancha el día jueves. Vamos a abrir la publicación de Belgrano en donde cuentan sobre lo que va a pasar el jueves. Van a llenar de avioncitos de papel y de peluches, que luego esta especie de lluvia de peluches en la cancha de Belgrano van a ser destinados para merenderos y comedores y distintas instituciones, Néstor, que trabajen con la niñez. Por eso, si ustedes pueden ir a donar a la casa de Belgrano en la calle Rioja, ahí pueden dejar su peluche. Y los hinchas que también concurran ese día a las plateas, también lo pueden llevar en el momento al peluche en buen estado, limpios, y que después sirvan para la donación que quieren hacer. Me parece muy interesante, fíjate lo que dice de cómo podés participar. Si tenés ubicación en preferencial o popular pirata, podés entregar tus peluches en la casona de La Rioja, esquina Arturo Orgaz, de lunes a jueves a partir de las 14 horas. Lo podés llevar directamente al partido, ya que va a haber puntos de recolección. Atención, hinchas de Belgrano, que vayan el jueves a la cancha. Si tienen ubicación en tribuna, huellar, baja, alta, y desde Platé, Heredia y Superceleste, podés llevarlos directamente al partido. En un momento, en el segundo tiempo, se va a organizar esta lluvia de peluches, Néstor. Bueno, mira, podemos llevar cualquier peluche, ¿no es cierto? Cualquier peluche. Bueno, a ver, mira, tírame, ahí está. Ay, ya, mira, este viene a bocado. Sumados a la campaña solidaria. Muy bien, Néstor, te vi muy bien como arquero de peluche. Me encantó. Vamos a ver la nota para conocer un poquito más de lo que pasa con estas acciones solidarias que vale la pena compartir, Néstor. Y la verdad, nosotros hacemos todos los partidos, tratamos de hacer algo distinto, algo diferente. Y bueno, coincide con que empiece el campeonato y es el Día del Niño. Entonces decidimos hacer algo distinto. Lo más fácil es ir, perder pirata y se acabó. Bueno, hace una semana que venimos armando avioncitos de papel para que la gente vuelva a jugar, vuelva a recordar a su niñez y que los niños que estén en la cancha también lo puedan hacer. Eso será el recibimiento del primer tiempo. Y por primera vez haremos dos recibimientos. Y en el segundo tiempo estamos recolectando peluches que serán arrojados al campo de fuego. No, después, obviamente que los vamos a reacondicionar. Y después, los pilates se les quedan ahorita y tenemos muchos merenderos. Entonces serán entregados los niños de estos merenderos y comedores. Bueno, buena iniciativa, buena iniciativa. Pulgar arriba, Néstor. Y está bueno cuando los clubes de fútbol son más que fútbol, ¿no? Tienen estas ideas que buscan llegar a los comedores, merenderos, muchos fanáticos también de Belgrano que pueden ayudar. Además, la solidaridad de la gente siempre presente. El otro día fue realmente un éxito. La campaña con los libros para pintar, los lápices de color. Toda la movida de seguimos con los supermeros. Exactamente, por eso, por eso. Así fue, fue fantástico. Y ahora, ¿sabés qué nos queda hacer? Decimos así, saludamos y nos vamos a la pausa.